Y jamás lo pronuncia delante de la gente Es el nombre de un hombre que ella abordó como loca Pensaba nada de ir y lo apasionadamente Cuando llega la noche, su pesar desemboca Y canción sin palabras, amarilla y doliente Y en el mar del espejo, su sonrisa ella retoca Por si acaso aquel hombre, volviera de repente Volviera de repente Señorita 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 La llama en el juez y el tribano Que conocen sus años y su pena infinita Señorita 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 El muchacho, el niño o el anciano Cuando vuelve de rezo sale de visita Señorita Y no me daba cuenta de lo que yo a ti te quería No me daba cuenta de lo que yo a ti te camelaba Allá está el mismo día y es que yo a ti te perdí Y claramente lo que yo a ti te quería Cuando yo no había remedio para mí que lléndame que tú pues falle de piel y amargura Por mel y amargura y hasta tuya escúpeme Sabe las hojas de un puñadito verano Más que me da pena pero tú que quieres ver yo perdí de un puñadito verano que yo me pude La memoria perdía ¡Gracias! ¡Gracias!